Gracias. 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 Nos vamos a distribuir, atienda, por favor, nos vamos a distribuir por los diferentes lugares donde ustedes han quedado, recomendaciones. Nuestra misión no es solo mirar la procesión, sino estar pendiente, ya que se activaron todos aquellos grupos delincuentes. Entonces hay que estar pendientes de que especialmente si hay alguna persona sospechosa, mirar. Que no nos suceda lo que sucedió en las misas por idiomas. Hay que estar mirando y cuidando la protección de todos. No es correcto estar atrás, sino bien organizados en donde les corresponde. Especialmente el voluntariado. Especialmente el voluntariado tiene que hacer en cada intercesión una cadena humana cuando pase el Santísimo para que nadie pase. Tenemos que hacer una cadena humana. Tenemos que hacer una cadena humana. Tenemos que hacer una cadena humana. Tercero, los puntos de hidratación. San Francisco, Plaza Grande y Basílica del Voto Nacional. Son tres puntos de hidratación que tenemos para la gente. ¿Dónde puede tomar agua? Si se acerca San Francisco. Si no, Plaza Grande o Basílica del Voto Nacional. Yo estaré en el PMU. Estaré ahí en el mando de vigilancia para cuando cada líder o algunos pedros tienen una radio con quienes se van a identificar. Les invito a todos, no sé si alguien está en el Pastoral Juanín. ¿En el Pastoral Juanín? Ya. El Pastoral Juanín tiene que coordinar con el Padre Javier. Él tiene la relación del Pastoral Juanín, ¿no? Listo. Vamos a ubicarnos, a ver. Imaginada Concepción, él se llama para que vean todos. Ahí, una, hace el favor, hagan una patrulla, ¿sí? La parte de sillas, la va a coordinar los de idiomas y los de los hoteles, ¿sí? la parte de sillas me ayudan los de idiomas y los de los hoteles ella estará en la autora sale a Santa Manita y va a la mañana con Sara va a la mañana con Sara sigan la foto o analíquese solo sal a Santa Manita ella sabe cómo tiene su marco ¿no? luego los de los los de las banderas ¿no? y gracias a esta puerta los que fueron destinados para las banderas como camisa las banderas los que fueron destinados para las banderas por favor vengan para acá hoy me echaremos como vos no nos voy a empezar me echaremos los me echaremos como vos ahí me gestionó el mal me sentimos en tu mano con camisa con el chaleco sigamos solo banderas de todas las pecanías nos estábamos de las banderas de las banderas los responsables de las tareas de las banderas de las banderas ¡Suscríbete al canal! 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 En el barrio mío, en el proibido de una vida paz. La realidad, gracias al mundo, en todas nuestras vidas, en todas las sombras, en todas las vidas, y los enseñas a levantar tu amor, en todas las sombras, en todas las meras, y las enseñas a levantar tu amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que se escuchen del cielo! Las cervejas, muchísimas gracias. ¡Fuerte! 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 ¡A las frecuencias! ¡Suscríbete! 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 ¡No, aguantate! ¡Ya mismo! ¡Estás mirando! ¡Aca! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.